Amigos del Caguar, solo para darles unos detalles acerca de este amparo que promovió el Broder y que llegó hasta el martes, no el martes, el miércoles a las 9 y 17. Por lo tanto, no hubo desacato y pudimos pasarles el interesante video que tanto les dolió. Pero quiero decirles que este amparo primero se presentó en la Ciudad de México, como recordarán. El juez dijo que era incompetente, lo mandan a Campeche, se declara también el juez incompetente y el tribunal aquí decide que es en México donde se tiene que resolver. El juez, un día antes del programa, resuelve negarles la suspensión. Entonces ellos se van rápidamente a Monterrey, a Nuevo León, qué casualidad, con Movimiento Ciudadano, alguna relación. Y este juez, Víctor Alejo Guerrero, de manera sospechosa, ya les había negado la suspensión el día 14. Y de pronto, el mero martes, que siempre sí se los va a dar, él es de lo penal y no le tocaba resolver. Sin embargo, argumentando que sufría un trastorno psicológico, que había sido tortura la que había sufrido, daño cerebral seguramente, y que por lo tanto ya no se podrían pasar ni audios ni videos, ni se podría hablar de él, comentar de él, reírse de él. Entonces, ¿dónde queda el derecho a la información de los ciudadanos? ¿Dónde queda el derecho de la libertad de expresión? Y, pues, ¿dónde queda la honorabilidad de los jueces? Nosotros estamos impugnando y presentaremos ante el Consejo de la Judicatura una queja, porque la justicia no debe ser en base a Brothers. Muchísimas gracias, un beso, los veo el martes, donde tendremos un nuevo personaje que irrumpe en la vida de este programa.